¿Qué es la Junta de Gobierno de este viernes 12 de noviembre? ¿Qué es la Junta de Gobierno de este viernes 12 de noviembre? ¿Qué es la Junta de Gobierno de este viernes? Por una parte, hemos aprobado ya la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, que es ni más ni menos que el último paso antes de comenzar las obras, de la reforma del edificio de las asociaciones sociosanitarias, lo que era el antiguo centro de salud. Por tanto, con este paso, el siguiente ya es el inicio de obras, que esperemos, si todo va conforme debe ir, que a inicio del comienzo del año que viene podamos iniciar esas obras del Plan Provincial de Cooperación de Diputación. Y en una estamos en la última fase y en la otra comenzamos la primera parte de también unas obras muy importantes y también muy necesarias para la localidad, como son las obras de la mejora de entrada a Novelda por la carretera de Aspe. En este caso es la tercera obra del Planifica. También resaltar que somos el único municipio de la provincia de Alicante que tenemos todas las obras del Planifica ya aprobadas y que vamos a iniciar en breve las obras. Y en concreto, en esta, como he comentado, es el inicio del proceso, que es la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, es decir, el contrato que va a sacarse a licitación para que la empresa que lo gane empiece a desarrollarlo. Por tanto, continuamos con el trabajo administrativo interno para conseguir esas obras que continúen en esa senda, como ya hemos explicado muchísimas veces, de adecuación y modernización de nuestro municipio.